Policías de investigación de la Fiscalía General del Estado cumplimentaron en colaboración con autoridades de la Ciudad de México una orden de aprehensión contra un exfuncionario público. Fue señalado, de presunto desvío de recursos y adjudicación de obras públicas. El indiciado fue ubicado y asegurado en la Ciudad de México por los elementos asignados tras obtener el citado mandamiento por parte de un juez ante la presunta participación en el delito de ejercicio abusivo de las funciones. Dicho individuo habría sido beneficiado con la asignación de diversos trabajos de semaforización y cableado a nombre de una empresa misma a la que se le entregó diversas cantidades durante 2020 y 2021. Sin embargo, dichos proyectos no fueron ejecutados en los términos pactados. Rolando fue resguardado por agentes para su posterior entrega y traslado al territorio potosino, en donde la autoridad resolverá su situación jurídica. Cabe precisar que actualmente una persona relacionada a estos hechos y que se desempeñó como exsecretario de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de la anterior administración, actualmente se encuentra enfrentando un proceso penal con relación a la obra Red Metro. Criticadores de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales de la Institución de Procuración de Justicia judicializaron la investigación. Continúan recabando datos de prueba para determinar el grado de intervención y presuntas irregularidades cometidas por exfuncionarios involucrados en el asunto. Noticieros Canal 7